Si eres emprendedor con motivación, compromiso, talento y tienes una idea innovadora, atractiva y con potencial de crecimiento, este es tu entorno. Dispondrás de apoyo, te formarás con otros proyectos, obtendrás soluciones, crearás sinergias y oportunidades. Hemos valorado y asesorado más de 500 ideas y emprendedores. Nosotros te ayudamos a crecer. Convierte tu idea en realidad. Participa. Séptimo concurso de ideas. Universidad Carlos III de Madrid.